ok este es el segundo vídeo sobre la serie de instalar tres distribuciones linux en mi computador principal ya tengo una usb que tengo con vento y en la que tengo ya varias imágenes iso de linux una de ellas es de boi linux así que empiezo prendiendo el portátil y aquí daría f9 para ingresar a las opciones del bus o para marcar aquí que quiero arrancar desde la usb sería la tercera línea dice web fx donde te micro duo esta es la usb así que doy enter y aquí tengo el menú de vento y entonces tengo varias imágenes iso de linux voy a utilizar boi linux boy live x 80 y 664 mus l y voy enter y de nuevo enter y aquí nuevamente enter nuevamente ok estoy haciendo este vídeo con el celular o con el móvil así que tanto el audio como el vídeo no creo que sean de la mejor calidad perfecto ya estoy entonces en boi linux la versión live de boi linux con escritorio xfc si voy aquí aplicaciones about xfc tengo void life dice void life void linux 64 bits y tenemos el computador intel y 5 6200 entonces en este vídeo lo primero que tengo que hacer es hacer el particionado especial para poder crear o poder instalar tres distribuciones linux que van a ser ars linux linux debian y void linux entonces ya había explicado en el vídeo anterior que tenía dos discos duros dos discos duros de 480 gigas aunque antes de empezar necesito hacer algunas cosas aquí en la versión en vivo y puede ir a settings que y borr la ya ut aquí voy a agregar el teclado en español y podemos quitar el teclado en inglés y ya tendríamos lo pruebo perfecto ya tengo teclado en español aquí ahora puedo ir a preferencias y aumentar el tamaño de la letra voy a dejarlo en 20 cerramos ok entonces estoy en la versión en vivo de void linux y aquí en esta versión en vivo entonces antes de instalar void linux que va a ser la primera distribución que instale tengo que hacer el particionado del disco entonces explicaba que ok aquí no tenemos gparted entonces lo primero va a ser instalar gparted aquí en la versión en vivo de void linux entonces para eso primero tengo que actualizar mi sistema aunque va a ser actualizar la versión en vivo de void linux daría sudo xbps menos install menos s mayúscula u minúscula y antes de dar este comando tengo que dar primero sudo xbps menos install menos u xbps y enter ok y de nuevo entonces daría el comando sudo espacio xbps menos install menos su para que se actualice para que se actualicen los repositorios y se actualicen la versión live de void linux y con eso pueda instalar gparted y con gparted entonces voy a hacer el particionado especial para poder instalar void arch y linux debian ok creería que ya está terminando la actualización de void linux live recuerden que estoy en la versión en vivo de void linux y di el comando sudo xbps menos install menos su para actualizar la versión en vivo y esto me va a permitir instalar gparted y también podría instalar simple screen recorder y con simple screen recorder es posible ok ya terminó entonces el siguiente comando va a ser sudo xbps menos install y voy a instalar gparted y también voy a instalar simple screen recorder sería ssr y aquí le digo que sí enter entonces con gparted voy a hacer el particionado especial y este particionado particionado especial de los discos duros y lo voy a hacer utilizando lvm que es el gestor de volúmenes lógicos y con simple screen recorder también es posible grabar todo este proceso mientras estamos estamos en vivo pero también puedo grabar este la pantalla entonces sólo para estar claros en lo que llevamos voy a dar aquí un history entonces es posible en la versión en vivo utilizar simple screen recorder voy a grabar solamente a 15 tramas obviamente esto lo puedo hacer en la versión en vivo siempre y cuando tenga un equipo con bastante memoria ram o con una o con memoria ram en forma decente yo tengo 12 gigas start preview perfecto ahí creo que ya estamos daría start recording ya me imagino que estamos grabando con simple screen recorder así que la calidad del video debe ser un poco mejor ahora sí voy applications y system y aquí voy a abrir gparted aquí me está pidiendo el password estoy en la versión en vivo entonces el password es void linux todo en minúscula void linux y enter y aquí tenemos entonces gparted tenemos voy a dar aquí ver device information entonces tenemos aquí aparecen tres dispositivos sda sdb y sdc sda y sdb son los dos discos duros internos que tiene este computador que son dos discos de 480 gigas o 447.13 gigas son discos de estado sólido ssd y sdc es la memoria usb que tengo con vent hoy y que es la que está corriendo en este momento void linux entonces lo que necesito hacer es borrar todas las particiones conservar las particiones de la 1 a la 4 y la partición 5 que son de windows 11 pero voy a borrar desde la sda6 hasta la sda9 y también voy a borrar la sdb1 por supuesto ya saque el backup de toda la información ok entonces podemos empezar borrando la partición sda9 entonces aquí la marcamos y le damos aquí arriba que hay una pequeña x dice delete deselected partition perfecto y ya nos quedarían entonces aquí era una partición de 43 gigas espacio libre 43 gigas hacemos lo mismo con la sda8 igual con la sda7 que esta era una partición f que tenía para arrancar creo que era para arrancar debian no estoy seguro o void linux en las primeras pruebas que hice también puedo borrar la partición swap linux swap tengo una partición de 7.45 gigas voy a borrarla y voy a crear una nueva partición que va a ser de 12 gigas entonces en teoría estas serían las particiones que voy a borrar del sda del disco duro sda va a quedar 1 2 3 4 y las 5 estas 5 que están aquí corresponden a windows 11 aquí le daría apply le daría close ok se están borrando entonces las particiones sda6 a sda9 en las que tenía instalado void linux y linux debian conservo solamente conservo solamente las particiones de la sda1 a la sda5 en que esta instalado windows 11 la sda1 es la partición f del arranque de windows sda2 es una partición reservada en microsoft la partición sda3 es la unidad c de windows la partición de es una partición de 10 gigas que tengo o que utilizo para compartir datos entre windows y linux y la partición sda5 es la partición de recuperación de windows 11 ok llevo casi 20 minutos de este proceso creo que está tomando demasiado tiempo tal vez se bloqueo bueno por suerte hice un backup voy a empezar de nuevo entonces voy a cerrar esto si me lo permite aquí voy a dar un exit voy a guardar la grabación y voy a reiniciar todo mi sistema a ver si logro hacer el particionado ok estoy nuevamente en la versión en vivo de void linux entonces aquí de nuevo preferencias tamaño 20 está recorriendo está recorriendo esto previo y abro nuevamente g parted el password aquí sería void linux ok ok en teoría ya se ya se borraron las particiones sda6 a sda9 pero por alguna razón se bloqueo el sistema ahora ahora tengo cuatro dispositivos porque dejé la usb de 16 gigas que es con la que estoy guardando las grabaciones de simple screen recorder el siguiente paso entonces sería borrar esta partición sdb1 del disco sdb aquí lo tengo que todo el disco sdb tiene una única partición sdb1 entonces podría borrarlo o podría incluso aquí si viera device information aquí podría dar en device crear una nueva tabla de partición y le digo que va a ser gpt y apply y esto en teoría me borra todas las particiones que tenga porque era una sola partición y podría entonces empezar ok ya entonces podríamos empezar con el particionado especial para poder instalar arts devian y void linux entonces tengo en el disco sd a 336 punto treinta y nueve gigas disponibles y en el disco sdb todo el disco completo cuatrocientos cuarenta y siete punto trece gigas disponibles entonces vamos a empezar con el particionado la partición sd a uno es la partición esp de windows o el efi system partition dice que es de cien megas entonces lo primero que quiero hacer es crear otra partición efi para las tres distribuciones de linux entonces voy a darle aquí nueva y voy a dejarla de un tamaño de 512 megas y aquí en el file system dice seleccionamos fa 32 y podríamos darle aquí un label por ejemplo por ejemplo podría ser efi de linux y agregar para recordar que esta primera partición va a ser la partición efi de las distribuciones linux que vayamos a instalar creamos creamos ahora una segunda partición entonces quiero crear una segunda partición que sería la partición swap de los tres sistemas linux entonces le doy aquí agregar vamos a dejarla de 12 gigas 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 entonces sería 12 por 1024 12 mil 288 entonces 12 mil 288 estoy aquí en g parted el tamaño va a ser de 12 mil 288 ok y el file system entonces va a ser linux swap y aquí le damos agregar perfecto tenemos una primera partición de 512 megas que sería la partición del efi una segunda partición que sería la swap de 12 gigas la swap de todas las tres particiones de todas las tres distribuciones linux y con el espacio que queda entonces este espacio de aquí nos quedan 323 gigas y nos queda 447 gigas de sdb entonces normalmente yo crearía dos particiones y estas dos particiones entonces formarían el el particionado con l lvm pero cuando hice la instalación de linux debian que la hice con el formato lvm linux debian creaba una partición separada para el boot slash boot y la dejaba en formato ext2 entonces voy a hacer el boot entonces voy a crear tres particiones que serían tres particiones en formato ext2 y va a hacer el boot tanto de debian de arch y de void linux entonces aquí voy a crear una y el tamaño que le puedo dejar podría ser también de 512 megas aquí sería aquí sería x t2 en el file system x t2 agre y aquí esta podría ser en su orden voy a instalar void arch y debian entonces esta sería el boot de arch Otra partición también de 512 megas, XT2, y esta sería entonces el boot de Arch. Siguiente partición también XT2, también de 512 megas. 512 megas diría que es suficiente, aquí en el slash boot se va a guardar los kernels, el kernel de Linux o el kernel de Debian, el de Void y el de Arch. El kernel más o menos ocupa unos 100 megas, 100, 120 megas, entonces podría instalar 4 kernels, es más que suficiente. Aquí este sería el boot de Debian, agregar. Ok, entonces tenemos en este momento esta primera partición que sería la partición FI para Linux, para todos los sistemas Linux. La partición swap que también va a ser compartida con Arch, Void y Debian. Tres particiones XT2 que sería el boot, slash boot de Void, Arch y Debian. Y nos han quedado 322.39 gigas. Entonces, ahora sí, vamos a crear una primera partición que sería un primer volumen físico, PB, que se va a utilizar con LVM. Entonces, crearía uno nuevo. Y aquí seleccionaría LVMPB, LVM2PB. Esto le podemos, no es necesario ponerle el label, ya sabemos que es nuestro primer PB. Agregar. Y aquí voy a decir Apply para que se creen estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuevas particiones. Y esperemos que en esta ocasión no se demore tanto. Perfecto, esto debería, así debió ser. Ok, close. En teoría, si tuviera un solo disco duro, yo podría crear aquí en esta partición, que ahora se llama SDA11. Ok, ya tenemos entonces los números de las particiones. Entonces, la partición SDA6 va a ser mi nueva partición EFI de las tres distribuciones Linux. Void, Arch y Debian. La partición SDA7 va a ser la nueva partición swap, que va a ser compartida tanto para Debian, para Void y para Arch. Aquí tenemos la 8, sería el slash boot para Void. La 9, el boot de Arch. La 10, el boot de Debian. Y la partición SDA11 sería el primer PB, o el primer volumen físico. Y dentro de este volumen físico, por ejemplo, si tuviéramos un solo disco duro, ya en este volumen físico, podríamos crear las particiones para instalar tanto Debian, Arch y Void Linux. O si queremos una sola instalación para instalar Debian o para instalar Arch. Dentro de este volumen físico, crearíamos entonces las particiones RAIS y HOME. Pero como tengo dos discos duros, en este disco duro SDB, voy a crear otro volumen físico. Y al final, vamos a crear el volumen físico aquí. Va a ser LBM2PB y le digo agregar. Y le doy aplicar. Ok, perfecto. No entiendo por qué la primera ocasión se demoró tanto. Lo que seguiría entonces, antes de empezar con la instalación de Void Linux, es unir la partición SDA11 con la partición SDB1. Que las dos particiones se crearon con el File System LBM2PB. Es decir, van a ser dos PBs. Con estos dos PBs voy a crear un único grupo de volumen. Entonces, tenemos la partición SDA6. Va a ser el sistema EFI o la partición EFI de Void Linux en este caso. SDA7 va a ser la SWAP. SDA8 va a ser la partición BOOT de Void Linux. Y voy a empezar con SDA11 y SDB1. Va a ser el primer o el único volumen group que vamos a tener en nuestro sistema. Entonces, ahora sí le daría CLEAR. Y el primer comando entonces que tengo que dar sería sudo pbscan. Para estar seguro que están los dos PB, los dos volúmenes físicos. Que serían SDA11 y SDB1. Bueno, recuerdo que había hecho otro video en que tenía que crearlos o los creaba por comandos. Aquí ya no es necesario. Entonces, pero sí, con estos, si diera sudo bgscan. Aún no he creado ningún grupo de volumen. Ok, entonces, con estos dos volúmenes físicos que serían slash dead, slash sda11 y slash dead, slash sdb1. Voy a crear un solo grupo de volumen. Que sería, entonces daría sudo bgcreate. espacio, el nombre del grupo de volumen, que sería bglinux, voy a llamarlo, espacio. Y va a ser, o va a contener los dos volúmenes físicos. Slash dead, slash sda11, espacio, slash dead, slash sdb1. Y enter. Perfecto, y ya se creó, entonces, el grupo de volumen, que lo llamé bglinux. Aquí, si le diera sudo bgscan, ya debe aparecer el grupo de volumen bglinux. Y si diera de nuevo sudo bgscan, debe decir que los dos volúmenes físicos pertenecen al grupo de volumen que se llama bglinux. Entonces, ahora sí ya tengo en total 769 gigas disponibles. Y dentro de estos 769 gigas, entonces voy a empezar a crear los volúmenes lógicos para instalar Debian, Arch y Voilinux. Ok, entonces voy a empezar a crear los volúmenes lógicos. Por ejemplo, si yo diera sudo lbscan, está en blanco porque aún no he creado ningún volumen lógico. Ok, entonces, dentro del grupo de volumen que se llama bglinux, voy a crear los volúmenes lógicos. Y voy a crear en total 1, 2, 3, 4, 4 volúmenes lógicos que van a ser las raíces de Voilinux, de Arch Linux y de Linux Debian. Y también voy a crear una partición home o un volumen lógico del home que va a ser compartido para todas las distribuciones. Entonces, el primero voy a crear, primero voy a crear el volumen lógico para la raíz de void. Entonces, sería sudo lbcreate espacio menos menos name y de nombre le voy a poner raíz void espacio menos menos size del tamaño y va a tener un tamaño de 30 gigas espacio. Y aquí va el nombre del grupo de volumen que va a ser vglinux y enter. Perfecto, el primer volumen ya se creó y ahora voy a crear un segundo volumen. Pero de nombre va a ser la raíz de arch y va a tener también 30 gigas. Creo un tercer volumen que va a ser la raíz de Debian. También va a ser de 30 gigas. Perfecto. Y ahora vamos a decir, vamos a dar aquí un sudo lbscan. Y aquí tenemos entonces los tres primeros grupos que serían la raíz de void, la raíz de ars y la raíz de Debian. Y si diera nuevamente sudo vgscan. Ok, entonces con sudo pbscan puedo mirar que el grupo de volumen que se llama vglinux, que está ocupando dos pbs, el sda11 y el sdb1, tiene disponibles 447 gigas más 223 gigas libres. Este valor, 223 más 447 gigas. Entonces yo puedo crear una partición lógica para el home. Y esta partición puede tener un tamaño de casi 680 gigas. Si sumamos estos dos valores, 232 más 447, le daría 679 gigas. Entonces voy a crear un volumen lógico de 600 gigas y voy a dejar libres unos 79 gigas. Entonces el siguiente comando va a ser entonces sudo lbcreate y el nombre de aquí va a ser el home. Y el tamaño va a ser de 600 gigas. Y los vamos a tomar desde vglinux. Perfecto. Y ya con esto entonces terminamos la creación de las cuatro particiones lógicas. Que serían sudo lbscan. O resumiendo voy a dar un clear. Si diera sudo pbscan. Y sudo vgscan. Y también sudo lbscan. Ok, entonces con esto ahora sí ya hemos terminado de configurar el particionado especial para poder instalar boi linux, ars linux y linux devian. Entonces voy a hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Entonces recuerden que con gparted yo tengo dos discos duros que son sdb, sda y sdb. En el disco sda borramos las particiones que habían desde la sda6 hasta la sda9 que contenían devian y boi linux. Y creé las siguientes particiones. sda6 que sería la nueva partición para el sistema FI de los sistemas linux. sda7 va a ser la partición de la swap. sda8 va a ser el boot de boi linux. sda9 va a ser el boot de ars linux. sda10 va a ser el boot de linux devian. y creé dos volúmenes físicos que serían sda11 de 322 gigas y sdb1 de 447 gigas. Y adicional entonces, con estos dos volúmenes físicos que serían sda11 y sdb1, creé un solo grupo de volumen que lo llamé bg linux. y sería de más de unos 322 más 447 gigas. Y dentro de este grupo de volumen llamado bg linux, creé cuatro particiones lógicas, que van a ser la raíz de void, la raíz de ars linux, y la raíz de linux devian, cada una de 30 gigas. Y con el espacio que tenía libre, creé una partición adicional para el home, que sería de 600 gigas. Y entonces, ya con este particionado, estaríamos listos para empezar a instalar void, ars y linux devian. Empezaría instalando void linux. Y entonces, eso sería lo que voy a explicar en el siguiente video.